Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les saludamos con Mario Alberto Quimpes, yo y Fernando Palomo. Este año ya vi, verá por otro gran partido de la Liga Santander. Esto va a ser magnífico. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que ella no sucedió así. Le escuché a Nino Torres alguna vez decir que lo que él vivió en su segunda etapa del Atlético ya era normalidad. Cuando él arrancó no era normal para el Atlético, el Atlético es grande. El Atlético siempre fue lo que pasó en ti. Tiene mucha afición, necesitaba los jugadores que puedan entender cómo se juega el Atlético. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Jan Oblak bajo palos, José Magiménez trabajará junto a Esteban Savage en la defensa. Llorente saldrá con un coque en la mitad de la cancha. Y Joao Félix formará con Antoine Griezmann en el ataque. Vamos a meternos con el once de la visita. Nuevas señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y siempre lo picante es que los dos laterales, los mediocampistas que están, pueden sumarse a los dos de arriba. ¡Vamos! 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 Voy a andar bien este pase. ¡Marco Llanente! ¡Qué bien que entró! Roger Martín Pelota para Joe Félix Pierde la posesión Roger Y si es Griezmann Podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nomás La lleva el Principito Controla Joe Félix Interceptó bien esa bocha Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puedo decir que llegó Ahí está y se adelanta Buena respuesta a los botes Corto, corto Jorge Resurrección Coque Coque Llorente Están diciendo que no la pelota Y el equipo sigue atacando Pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo Los ataques no van a cesar Jeffy Colombia Aquí con este Gran acción defensiva Roger Ahí lo tienen El ejemplo de fútbol La asociación Buena pelota esa Pelota muy fácil para hablar Menos mal que no me guste la pelota Porque si no te diría Ataque de los equipos Cero Jugando la pelota Cero Aunque no se van a casa A ver si le pega de ahí Marco Diferente Casi la pelota Para el corte Cero Roger Martí Roger Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar Hoy no ha estado Pero ni cerca De su mejor versión Mario Alberto ¿Nos podés explicar por qué baja tanto su rendimiento? Yo creo que si este pibes se va a convertir en el mejor jugador de su equipo Va a tener que seguir trabajando un poquito No lo digo por malo Sino Todo preparado ya para que muevan la pelota Se viene el arranque, la lente y la mueve Nos ponemos las pelas Ahí está y se adelantan Buena respuesta de los huentes